Muy buenas, dragónboleros, dragónboleras, consoleros y consoleras. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Xeno Dabura, Freezer vs Night, comparación de doblajes, Dragon Ball Z y Dragon Ball Z Kai, en castellano. ¿Quién es usted? Me llamo Freezer y lo que quiero es muy sencillo, quiero realizar mis deseos, es por eso... Todavía no sabemos quién era la voz de Nail, curiosamente, en Sky. Por lo que reuní las siete bolas mágicas, pero me falta la fórmula secreta para invocar al dragón sagrado. ¿Qué es lo que quiere? Mi nombre es Freezer y estoy aquí porque me gustaría pedir cierto deseo a las bolas de dragón. Aunque ya he reunido las siete, no he podido conseguir de ninguna manera que me lo concedan. Deseo que me la digas. Esta es la única razón por la que he venido hasta aquí. Pierde el tiempo. No cuente con nosotros para que se la digamos. Ah. Así que me gustaría preguntaros una cosa. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que mi deseo me sea concedido? Debo pedirle que se marche. No puedo decírselo a alguien tan malvado como usted. Ahí todavía no devela que hay otro. Creo que te convendría ser más amistoso. No existe ninguna razón para que no te mate. Has visto cómo terminaron tus amigos. Si no hablas dentro de unos minutos, te reunirás con ellos. Bien, haga lo que quiera. Pero antes de que se deshaga de mí, tengo algo que decirle. En nuestro planeta hay un ser muy importante. Es nuestro gran gurú. Él dirige nuestro planeta y a nuestros soldados. Nosotros velamos por su seguridad. Por lo que veo, sois dos. ¿No es así? Puedo obtener mi respuesta del otro namequiano que está dentro. Entonces hágalo si es capaz. Pero antes de que luchemos, deje que le explique una cosa. El que está en el interior de la casa es el gran anciano del pueblo namequiano. Y por tanto, debería saber que se trata del mismo gran gurú que creó las bolas de dragón. ¡Oh! Si lo mata. Él fue el que creó las bolas mágicas. El día en que desaparezca, las bolas mágicas desaparecerán con él y no se cumplirán más deseos. ¡Oh! ¿Será cierto? Escúcheme y que le quede bien grabado en la memoria. Si decide matar al gran anciano, las bolas de dragón también desaparecerán. ¡Oh! ¡Oh! ¿El gran anciano? Ahí en C.T.A.C.O.B. es una tontería. Luego, pues se pone así y se ve como cortando el cristalito y después explota. Y aquí dispara por explotar directamente. Vaga a poner cortar cristal y demás. ¡Razón! Vuestro gurú es muy diferente de todos vosotros. Maestro, ¿por qué no coopera conmigo? Me gustaría saber la fórmula secreta para invocar al dragón sagrado. Sin embargo, esta panda de cobardes que tenéis para protegeros no quiere decírmela. Comprendo. Ya veo que me estás diciendo la verdad. Salta a la vista que eres diferente de los otros namequianos. Gran anciano. Supongo que usted tampoco tiene intención de decirme nada. ¿Me equivoco? Sin embargo, dudo de que sea capaz de mantener su silencio cuando vea que éste se encuentra al borde de la muerte. Mis soldados no son tan fáciles de vencer como usted piensa. Nail es el más fuerte. Tiene un poder de destrucción muy elevado. Haría muy mal en eliminar a los soldados que acaba de vencer. No te diría muy mal. Haría muy mal de vencer a los soldados, ¿eh? No vine hasta aquí para que me diga lo que tengo que hacer. Escucha, hijo mío. No luches contra este tirano si no es estrictamente necesario. Sí. Verás, Nail nunca será derrotado tan fácilmente como piensas. Es el namequiano de tipo guerrero más fuerte de este planeta. No tiene nada que ver con los otros namequianos que ha estado asesinando hasta ahora. Ya veo que no piensa decírmelo por las buenas. Queda en tus manos, Nail. Por favor, gana tanto tiempo como te sea posible. Entendido. Muy bien. Si os ponéis así, no tendré más remedio que mostraros quién soy yo en realidad. ¡Y lo vais a lamentar! Os mostraré lo terrorífico que yo, Freezer, el guerrero más poderoso que existe en el universo, puedo llegar a ser. Qué guapo, ¿eh? Desde luego, ¿eh? Está guapísimo. Este... ¿Os gusta cuál ángel cuerpo os gusta más? ¿El de Z o el de Kai? Hombre, recordemos que en Kai tiene 72 años, el tío, ¿eh? Y lo sigue haciendo bastante bien. ¿A dónde me piensas llevar? Al huerto. Ya estamos demasiado lejos. Perdemos mucho tiempo. Llegó el momento de luchar. ¿Hasta dónde piensas ir? Me parece que ya es suficiente. No hay ninguna necesidad de ir más lejos para luchar. Bien, el lugar es tranquilo. Sin nadie que nos espíe o desconcentre. Desde luego, el sitio está muy bien escogido. Bueno, bueno. En este planeta solo me encuentro con gente que desea morir. ¿Qué le vamos a hacer? Todos quieren morir. ¿Eso era así en Sky? Pasa directamente a la carga de kit. Coño, lo otro. La luce existe de maíz. ¿Qué mierda, eh? No está mal. 40.000 unidades en el primer golpe. Debo reconocer que es un buen comienzo. Lo has hecho mejor que tus compañeros. Sin duda me vas a dar más trabajo del que me dieron ellos. Es asombroso. Tu fuerza de combate ha ascendido a 42. Priser ahí animando. Dice, bueno, me va a dar algo más trabajo que después he trabajado una mierda. 2.000 unidades. Ya veo, realmente eres diferente de los otros namequianos que habíamos encontrado hasta ahora. Para ser sincero contigo, te diré que estoy gratamente sorprendido. Te he subestimado porque, contrariamente a los otros, eres un guerrero valeroso. Me gustaría tener un guerrero como tú en mi ejército. Seguramente estarás impaciente por conocer la fuerza de tu adversario antes de medirte con él. Fíjate bien porque te vas a sorprender y puede que te desanimes. ¿Qué sorpresa? Ciertamente es una fuerza de combate extraordinaria. Entiendo por qué dijo que pertenecías al tipo guerrero. Me gustaría que fueras mi subordinado. Pero como oponente al que estás a punto de enfrentarte, creo que es justo que yo también te informe de cuál es mi verdadera fuerza de combate. Mi fuerza alcanza las 530.000 unidades. 530.000. ¿Qué me dices ahora? Pero tranquilo, no tengo la intención de usar toda mi fuerza contra ti, no. Sabré ser razonable. Mi fuerza de combate es de 530.000 unidades. Uh, música sin extra. Sin embargo, no tienes por qué preocuparte. Obviamente no tengo intención de luchar con todas mis fuerzas. Fíjate bien que voy a pelear con una sola mano, con la mano izquierda mientras tú peleas con las dos. ¿Qué es esto? A pesar de todo, te doy una oportunidad de ganar. Estoy cansadito. He venido a trabajar. He venido a trabajar y estoy preparando video reacciones. Para que las tengáis disponibles, que todavía estoy ocupadillo. ¡Vas a morir! Ya sé. Para igualar, voy a luchar contra ti usando solo la mano izquierda. Puede que de ese modo sea más entretenido. ¡Ya es suficiente! Incliné mi cabeza a la derecha para que no tuvieras ningún problema al golpearme. Para que pudieses pegar con todas tus fuerzas. Ya te advertí de que no tenías la categoría suficiente como para enfrentarte a alguien como yo. Va, va, vaísimo este Freezer, ¿eh? No me has hecho ni cosquillas. Te dejo expuesto el cuello para asegurarme de que aciertes. Y esto es lo mejor que puedes hacer. Aunque con una fuerza de combate de 42.000 unidades era algo previsivo. Esa parte que está censurada, ¿sabéis? El Dragon Ball Z. No se dobló, parece. Vaya, que desconsiderado por mi parte. Toma, te lo devuelvo. Ahí, toma, te lo devuelvo. Va, vaísimo. Creo que ese brazo ya no te será de ninguna utilidad. Vamos, ¿qué te pasa? Te dejaré unos minutos para reflexionar antes de comenzar de nuevo esta gran lucha. Te recomiendo que procures no hacer ningún sobresfuerzo. Te convendría decirme lo que quiero saber antes de que te descuartice por completo. ¿Qué más suena ahí? Parece un león. O un tigre. Es increíble. Es increíble. Le ha crecido otro brazo. Esto no me gusta nada, es capaz de regenerar las partes de su cuerpo Veo que estás a punto de recobrar tu fuerza Dentro de unos instantes estarás en plena forma Esto ha sido toda una sorpresa Puedes regenerarte, pero aún recuperando el brazo, tu situación sigue siendo la misma Al fin y al cabo no eres capaz de regenerar tu fuerza de combate, que ya veo que ha descendido No tiene nada que ver, es una conversación con otra O sea, dice Zeta, veo que ya hemos estado recuperados como antes Y aquí Fritz se dice, vale, has perdido fuerza por regenerarte el brazo Vale, vamos, es que estás tonteando Madre mía Parece un león Piénsatelo, ¿aún estás dispuesto a pelear contra mí después de medir mi fuerza? Eres valiente, pero yo en tu lugar me rendiría inmediatamente No tienes ninguna posibilidad Me pregunto qué esperas exactamente No me daré por vencido Voy a acabar contigo ¿Qué pesadez? Incluso dejando claro la inmensa diferencia de poder entre nosotros Tienes deseos de seguir luchando No comprendo lo que le pasa por la mente a los de este planeta No te lo permitiré No te lo permitiré Guapísimo, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Nuestro freezer, ¿eh? Y este night está brutalísimo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!